¡Bienvenidos a MJ! Algo no ha cambiado Una cena Quiero un fuerte aplauso para un amigo de esta banda Pero él es un amigo muy especial y se le invitó para esta canción por esa misma... Con esa casualidad, digamos, de la vida, ¿eh, Julio? Nuestro amigo querido Alejandro Sputone Un fuerte aplauso Y un tema bien tramposo A ver el definimiento para Alejandro ¡Bien! 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 ¡Bien El amor, el fuego, el conquistó El miedo, emoción La sangre de la luz La paz de renacer 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 Refunción Así el loco del mar, de cero sin uso, con ira ha sufrido, sufrirá. Y metió su alma para no ceder, ante la mirada de su propia fe, y parió el fruto de su biso vientre, para conseguir mucho más poder de sol. Esta sed, esta sed, esta sed, esta sed, y el hambre. Y lo vio nacer, y lo vio crecer. Y después... Y lo vio nacer, y lo vio nacer, y lo vio nacer, y lo vio nacer. Y después de avisándolo, y con la bandera del amor, lo vio nacer. Y sacio del hambre, y digo nacer, solo por llegar a ser de nuevo en Jesús. Y sacio del hambre, y lo vio nacer, y lo vio nacer, y lo vio nacer. Y tengo nacer, y lo vio nacer, y lo vio nacer. ¡Gracias!